... Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8 menos cuarto de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de RTVE. Se dirigían en primer lugar a las instalaciones de televisión, a cuyo director daban orden de que la emisión continuara con toda normalidad. Inmediatamente pasaban a la casa de la radio, en la que se halla el despacho del director general del ente público Radio Televisión Española. El director general recibía la orden de emitir música militar por Radio Nacional de España y de continuar en Televisión Española con la programación ordinaria, excepto informativos. A las 9 y 10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTVE. En el transcurso de la hora y media que duró la ocupación, el oficial que mandaba las fuerzas militares mantuvo varias conversaciones telefónicas con mandos militares. El personal de RTVE se mantuvo en sus puestos con absoluta calma y sin que se produjera el más mínimo incidente. En estos instantes, miembros del Grupo Especial de Operaciones GEO se dirige a Prado del Rey para proceder a la protección de las instalaciones de RTVE. En relación con este grave suceso, el grave incidente ocurrido hoy en principio en el Palacio del Congreso, los secretarios de Estado y los subsecretarios se encuentran reunidos en sesión permanente por indicación de Su Majestad el Rey, según informa el Ministerio del Interior.